Hoy atrévete con una receta distinta y sorprende a todos en casa. Repasemos esta rica preparación para 4 personas y por menos de 4 lucas. Para esta preparación necesitamos 350 gramos de porotos negros, 150 gramos de sofrito, 2 tomates, una bolsa de espinacas y 3 papas. Además necesitaremos ingredientes de la casa como sal, aceite y pan. Vamos a comenzar esta rica receta nutritiva. Un chorrito de aceite, vamos a darle temperatura. Vamos a empezar a cocinar nuestro sofrito, un poquito de pimienta, un toque de sal y al mismo tiempo vamos a tomar nuestros porotos y los vamos a comenzar a moler. Ahora vamos a tomar el sofrito, se lo vamos a incorporar a nuestros porotos molidos y vamos a comenzar a revolver. Ahora vamos a tomar una porción más o menos, 150 gramos, las vamos a compactar y les vamos a darle la forma aquí en la tablita. Tenemos aquí la primera, fíjense, las vamos a tomar y vamos a hacer alrededor de 4 o 5. Vamos a tomar nuestra lata del horno, miren, le agregamos una pizca de aceite para que no se nos pegue al fondo de la lata. Vamos a colocar nuestras hamburguesas aquí, 1, 2, 3, 4. Las vamos a llevar al horno por unos 10 a 15 minutos a 160 grados y en los últimos minutos vamos a colocar nuestros panes para calentarlos y vamos a continuar ahora con nuestras papas. Vamos a tomar un pelador y vamos a cortar nuestras papas en chips, mira. Las podemos pelar, las cortamos en rodajas muy finas y las colocamos en un bol con agua, así bota el exceso de almidón y van a quedar mucho más crujientes. Vamos a retirar estas que ya tenemos listas en papel absorbente. Al mismo tiempo, nuestra espinaca la vamos a cortar muy delgadita, miren, y la vamos a saltear un poco. Vamos a colocar aquí una pizquita de aceite. Vamos a tomar nuestros tomates y los vamos a cortar en láminas más o menos gruesas. Acá tenemos las hamburguesas, miren cómo llegaron, medias doraditas arriba. Y por acá tenemos listo nuestro pan. La vamos a colocar encima. Luego de eso vamos a tomar dos láminas de tomate, una porción de espinaca en el centro. Tenemos listas las cuatro, vamos a colocarle las tapas, miren. Si quieren llevarlas a sus visitas, vamos a colocar una aquí, miren, y le vamos a colocar una porción de papitas. Hay recetas que valen la pena repetirlas, como esta rica preparación 4x4, ideal para compartir con toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!